No era feliz, no era feliz, profesionalmente no era feliz ¿Sin empleo? Si, no elegirá, pues no tanto a mi, o sea sin dinero, sin empleo Lo perdiste, lo perdí prácticamente todo ¿Qué tal mis amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de Ed Van Show Se preguntarán, pues que en donde estamos Así es amigos, Pancho está cumpliendo un sueño el día de hoy Como saben, pues Pancho tenía, bueno, tiene su local de tortas ahogadas Las Ahogaditas de Patzingán Las estaba trabajando desde su domicilio Gracias a la buena venta y al esfuerzo que ha tenido el buen Panchito El día de hoy está inaugurando su futsal oficial de Las Ahogaditas De seguida vamos a platicar con Pancho, cómo se siente Pues todo lo que ha trabajado para conseguir, vaya a tener su establecimiento A pesar de las circunstancias y de la situación que se vive actualmente de la pandemia Pero miren amigos, todo a base de esfuerzo y de trabajo se puede lograr Felicidades a buen Panchito, quédense en el video Como ya vieron en el título, Pancho está cumpliendo un sueño Amigos pues, como pueden ver Ya estamos aquí en Tacos y Tortas Las Ahogaditas del buen Pancho Reyes Les voy a dar un pequeño tour por el negocio de Pancho Antes de sentarnos a hablar con el hombre de los negocios El hombre de los proyectos, el hombre emprendedor Vamos a hacer aquí un recorrido breve Para que conozcan lo que es aquí el negocio de Pancho El nuevo negocio de Pancho Bueno, aquí por aquí ya Bueno, la reubicación, ¿verdad? La reubicación que gracias al esfuerzo, Pancho le platicaba a la gente Al esfuerzo, al trabajo y a la constancia Esto está siendo posible porque tú eres trabajador Bueno, esta es la cocinita Por allá Pancho tiene su balacena, tiene el baño Va a faltar cosillas, pero ahí va a poco Claro, poco a poco Aquí está mi carnal que nos acompañó el día de hoy Estamos en la inauguración Está por arrancar este proyecto de Panchito Aquí ya tiene sus mesas Para quien guste venir, tiene las medidas sanitarias correspondientes La sana distancia Por ahí vemos su tapete sanitizante Pancho toma temperatura y aplica gel antibacterial a cada uno de sus clientes ¿Cómo les toma la temperatura a los clientes? Pásame Muy bien amigos, pues nos vamos a sentar a platicar un poquito con Pancho Acerca de este proyecto Para conocer pues más de su historia, de su emprendimiento Pancho no solamente es una cara y un cuerpo bonito Es una mente pensante Una mente creativa Y sobre todo, trabajadora Ánimo gente ¿Qué pasó, Pancho? Son pezapá Ya te pones al mono Saludos para toda la gente Cuéntanos Panchito, ¿cómo surge la idea de las abogaditas en Apaxingán? ¿De dónde todo eso se te ocurrió? Todo empezó en 1987 La Segunda Guerra Mundial Tenía, como saben, yo soy chef Y como dice este Edgar va a ser mamón el chavo, mamón el chavo Estoy en playa del Carmen Sobervio Sobervio, mamón Pero allá está muy bien acomodado Era un chef encargado de una cocina francesa La Bohème A su lado a mis amigos que les ven allá Si nos ven Y este Y estaba en un buen puesto Llegué como cocinero B Luego me subieron a cocinero A Y escabé como encargado Y pasa lo de la pandemia Pasa lo de la pandemia Y me regreso para acá Para Para Apaxingán Para Apaxingán ¿Pasa lo de la pandemia? ¿Te desemplean? Sí, me elegirá Pues no tan solo a mí O sea, fue Estás hablando de que Allá Cientos de empleados No, miles Miles Por miles de empleados Porque Cerraron hoteles Cerraron O sea, lo que Cancún Playa del Carmen Y Tulum Muerto Muerto Cerraron hoteles Y me toca regresarme Para eso me liquidan Y todo pues muy bien Bla, bla, bla Dije yo Bueno Esto es un Pues Invierto en algo Me regreso Dije bueno Pongo una de tacos Tortas a horaditas Estufa Manténse una estufa Y todo eso Y yo empecé Vendiendo Este Pues por el bazar Ya saben que yo sé Que el bazar Es para esto Pero esta Y ahí Metí a mi publicidad Y pues el primer día Pues sí me acuerdo Una orden Una orden Luego el segundo día Pues tres órdenes Luego el tercer día Pues una orden Cuarto y quinto día Pues sí Unas siete O ocho Comenzaron a subir las ventas Pero también era como todo Un día no vendí nada Y posteriormente Pues ya empecé Empezamos con los videos Y todo eso Y ya Aquí y aquí Empezó a fluir Pancho pero antes De que tú comenzaras Pues a vender Los tacos ahogados Todavía antes También de tu De tu travesía Por la Riviera Maya Tú Tuviste Un bar En Apaxiñar Un pequeño El famosito Varecito Varecito de Escobar Que este Surgió también De tus ahorros Cuando trabajaste Aquí en cocina En Red Wings ¿Recuerdas? Yo trabajé En el cargado de cocina En Red Wings Cuando empezó De hecho Iba a ser Iba a estar con ellos Pero pues no tenía dinero Y mis papás Como decían Ah ya te metes En esas cosas Y pues no pude O sea que ibas a ser Socio Ibas a ser Inversionista En el negocio Pues sí Pero no tenía dinero No tenía dinero Y mis papás decían Que era una tontería Porque en ese tiempo Pues Apaxiñar Todavía no estaba Apenas Paz pasando por los bares Y este Un baresito gasto bar Varios muchos gasto bar Solo una Era el Slogger Fue muy bueno En su tiempo El baresito de Pancho Yo me atrevo a decir Que era El más popular En su momento No fue Cuando lo traspasen Pues ya Ahí cambió la historia No fue tan popular Pero sí Era popular La cuestión de la comida Sí Porque sí Metía pues cosas diferentes Cosas distintas Eso fue lo que caracterizaba A este El baresito Como las papas Exactamente Que el coyote Está enamorada Muy bien Pero pues No me satisfacía Profesionalmente Porque pues Uno recuerda Cuando está estudiando Cuando hacía sus prácticas Que estaban en la cocina Las expectativas Estaban mentándote Y que no sé qué Y distintivos Y todo eso Que se maneja Y Pues no era feliz No, no era feliz O sea Profesionalmente No era feliz Y cuando yo dije Bueno Traspaso el bar Y me surge una oportunidad De irme a Canadá Traspaso el bar Este Como que traspasé el bar Compro el boleto Llegando a Canadá Llego Un frío Como nunca Solo Sin conocer a nadie Solo Sin ningún contacto A probar suerte Tenía un contacto Pero Pero Ibas a probar suerte Ajá Ya sabes que Te hago el paro De que te quedes unos días Y ya va A buscarle A buscarle ¿Qué sucede Cuando llegas a Canadá? ¿Por qué no se concreta El proyecto en Canadá? Ya sé qué pasó Imagina entonces Caíste en sospecha De que No pues es igual Y es Suprensible Que Que buscabas El sueño canadiense Canadiense Porque ya La americana ya va Ya está muy choteado Ibas en busca El sueño canadiense Te Te niegan la entrada Y en ese mismo día Te regresan a México Te regresan En la noche En la madrugada A ver Yo llegué a las 7 8 o 7 de la mañana ya Y como a las 8 o 9 Sí, bajíate Boleto de avión ida y vuelta El hospedaje El hospedaje ya lo tenían pagado La moneda que había cambiado Pues ya la puedes cambiar otra vez Pero ya no Ya pierdes En el cambio Vuelves a perder Y luego regreso Te quitan el teléfono Y mis papás Y mis hermanas Bien angustiadas Y todo Y oye Qué show Este Pues qué No sabes nada de ti Regreso Sin dinero Sin ilusiones No, espérate Te voy a platicar Llego sin dinero Sin empleo Sin un negocio Este Emocionalmente Devastado Regado 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 Lo perdiste Lo perdí Prácticamente Prácticamente todo Pancho Pues Tu historia es interesante Podríamos Yo creo Platicar Por más rato Acerca de De lo que te ha pasado Para llegar hasta este punto De tu vida Desde fracasos Desde triunfos Decepciones Y de todo Pero hoy en día Las abraditas Es una realidad Bendito Saludos Gracias A la preferencia De la gente También No, y gracias a la gente Que A los instructores Que han mandado mensajes De Estados Unidos Que dicen Oye que En enero En febrero Vamos a ir Y queremos Pásanos de elección También te ha pasado Otra declaración Que sí Con lo de Burger Y es muy satisfactorio O sea Créame que Eso Nos motiva A seguir adelante A hacer nuevos proyectos Para que ustedes Nos visiten Ahí estamos Este Para nos apoyen Con este nuevo concepto En este nuevo proyecto Y son También vamos a meter Cositas diferentes Ya más adelante Van a estar Viendo Porque aparte De Tacos Torzabadas Hay más cosas Hay más cosas Pancho Pues muchas felicidades Gracias Vamos a seguir Echándole adelante Vamos a pasar Con la inauguración Oficial El corte de listón De Panchito Para que quede Pues inaugurado O reinaugurado Reinaugurado Sí Las ahogaditas Pancho Antes de ir Al corte de listón La nueva ubicación Del lugar Nueva ubicación Es avenida Francisco I. Madero Frente a Zagarpa Aún Por Mascotas Morelia Aquí mismo Es Aquí en el semáforo De la Federal 2 De la Federal 2 Al lado de la Federal 2 Muy bien Colonia Independencia Avenida Francisco I. Madero Frente a Zagarpa Por Mascotas Morelia Pancho Pues éxito Ya sabes que aquí Estamos apoyándote Gracias por ver el video Vamos al corte de listón Amigos Pues se llegó el momento Del corte de listón La inauguración oficial De las ahogaditas Pancho Pues vamos a proceder A que cortes el listón Para que quede Inaugurado De manera oficial Las ahogaditas ¿Me va a ir? De esta manera Nos despedimos De este video De Edman Show No olviden suscribirse Darle like Compartir Y pues Agradecemos El apoyo incondicional Que han tenido con nosotros En este poco Pero muy bonito tiempo Nos vemos en el próximo video Cuídense Bendiciones para todos Hasta la próxima Bye